¿Quieres tomar el entrenamiento? Sí, vamos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Les cuento, el lunes tendremos una hora de prensa con respecto a la siguiente temporada. ¿A qué hora será? A las 10 de la mañana. ¿Y tenemos que ir a los horrores? Pueden ir vestidos con ropa casual y llegar una hora antes. Aquí les entrego los contratos de sesión de derecha de imagen para que por favor los lean y me los devolvan firmados el lunes. Ok, gracias. Buenos días, mi nombre es Nicole Borrero, vengo en representación de Foxport. Y esta pregunta va para que, ¿cómo se siente físicamente después de la lesión que la tuvo varios meses fuera de las canchas? Me siento preparado física y emocionalmente para poder comenzar esta temporada. De hecho, estoy muy emocionado por parte del médico deportivo y creo que confirmó que ya puedo comenzar sin ningún problema. Nos alegra bastante que sea así, gracias. La siguiente pregunta es para Jonathan. ¿Cómo se siente al saber que disputará como titular su primer partida en este equipo? Ah, no, pues yo me siento muy feliz. Según las indicaciones del profe, nos dijo que la metiéramos todas y hasta el fondo. Así que, pues nada, así vamos a hacerlo y nada, qué rico. Siguiente pregunta, mi amor. Alejandra Rico, periodista de ESPN. Mi pregunta valido para el Comité Deportivo. ¿Considera que el equipo tiene la suficiente competitividad para esta nueva temporada frente a los demás equipos? Bueno, este ha sido un trabajo en equipo de mucho esfuerzo y dedicación. Llegar al nivel que tenemos es un hacido fácil. Sin embargo, pues estoy plenamente confiada en que tenemos el nivel que se requiere para asistir esta temporada. Yo dejo todo en manos de mis chicos. Esperemos que esta temporada sea la mejor para ustedes. Gracias. A continuación, se acercará la líder de la Federación de la FIFA para hacer veracidad de los contratos. Gracias. Gracias. Gracias.